Veíamos en el primer bloque cómo llegaban los seleccionados nacionales tras la gira por Argentina. Voy con Héctor Tello a Monterrey. Héctor, ¿Ya llegó también el Tuca? Gracias, Álvaro, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa de fútbol picante. Así es, ya está el Tuca, ya trabaja con el equipo felino dirigiendo la práctica con poco tiempo para el partido ante las llaves donde buscarán reafirmar su lugar en la liguilla, también lo hicieron de forma normal, Javier Aquino, Jesús Dueñas y Luis El Chaca Rodríguez, una primera parte de forma diferenciada y después integraron en el Interescuadras, el mismo once que ha estado jugando lo mandaría el Tuca para el duelo ante el rebaño, habló Jürgen Damm que defiende el trabajo realizado por el Tuca, pese a que los resultados no lo han respaldado en este segundo interinato, dice que hay cosas muy positivas. No, sí, no, para nada, fue un extraordinario semestre, ¿Por qué? Porque enfrentamos a rivales de mucha jerarquía, enfrentar a Argentina, en Argentina es algo muy importante, a Chile, Uruguay, yo creo que fueron partidos muy importantes y lo más importante es el cambio generacional, yo creo que sí sirvió muchísimo eso porque salieron jugadores que se ve que tienen todo para estar en selección, que son jugadores con mucha calidad, te puedo decir muchos nombres y eso es importante, jugadores de 20, 21 años que jugando en condiciones adversas sacaron la casta y se mostró mucha personalidad, entonces yo creo que eso es muy importante, como te digo, conozco a toda la gente de selección, directivos y son gente que quieren lo mejor para la selección mexicana y ojalá Dios quiera, ya el siguiente año con un entrenador definido empezar un proceso nuevo, un proceso bueno para el siguiente mundial y seguir poniendo a México en lo más alto, yo creo que en México el deporte que más ama a toda la gente es el fútbol y la selección es algo muy importante para toda la gente, entonces va a ser muy importante que iniciemos un proceso de la mejor manera y poderle regalar muchas alegrías a toda la afición mexicana. Por último Álvaro compañeros ha tomado fuerza la versión de una posible llegada de Josie Altidor al equipo felino después de un intercambio de mensajes en redes sociales con Guiñac que lo felicitaban por esa renovación, bueno pues es totalmente falso una fuente cercana a la directiva, desmiente esta posibilidad, no hay una negociación, fue más un chascarrillo, una broma buscando enganchar a muchos medios sobre esta posibilidad. Regreso con ustedes, buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestro compañero Héctor Tello, bueno qué bromistas andan últimamente señores, ya fue la última vez señor Mayorga que veremos al tuca de la selección mexicana o lo volveremos a ver en algún momento determinado. Él se ofrece de bombero cuando son pasajes cortos, cuando tiene que regar las matas de palacio, le dicen a los viejos vicepresidentes, es decir, se acuerda para que era la función del vicepresidente, que era que cuando el presidente le daba, él se quedaba regando las matas de palacio, más o menos esa es la función que ahora el tuca hace en la selección, pero el tuca yo creo que su paso por la selección tiene muchas justificaciones en los resultados, cuidado que estamos haciéndole un balance al tuca, Alvarito, pero yo no miro para el tuca, él es responsable como timón, pero la gran diferencia del tuca, de la selección al tuca de Tires, es que en el tuca de Tires, él voltea a mirar y dice, a ver, ¿quiénes me hacen goles? Guiñac, Enervalencia, Quiñones, Vargas, ¿quién me arma? Ah, tengo a Lucas El Arrayán, tengo a Pizarro, tengo la opción de mover a Carioca, ¿con quién defiendo? Ahí es donde voltea y mira, tiene un equipazo en Tigre para voltear a mirar, ahora lo pusieron en la selección con lo que hay, y no es sin eso, es lo que hay, ahí están los resultados. Lo veremos por última vez, Dionisio Estrada. Indudablemente, él me imagino que esta experiencia, quieras o no, aunque él diga que se va tranquilo, es una experiencia amarga, porque si bien es cierto, porque si bien es cierto que que fue un periodo de transición y que él lo vende como que ganó tiempo la federación, al final de cuentas, yo creo que para todos o mucha gente es inesperado, el que en seis partidos tenga cinco derrotas, sobre todo porque hubo partidos que se pudo haber aspirado a un mejor resultado, aquel que jugó contra Estados Unidos y termina perdiendo uno cero, el mismo que terminó perdiendo aquí ante la selección nacional de Chile, que uno pudiera pensar que México por lo menos no lo debería de perder, entonces, ese sabor amargo, yo creo que de plano le ha dicho, ¿sabes qué? De la selección ahora sí ya no quiero saber nada, termino mi contrato con Tigres y en el dos mil veintiuno, dos mil veintidós, me retiro y punto, ya no va a haber tiempo para que vuelva a aparecer. ¿Difieres o concuerdas, Jorge? Totalmente concuerdo, nunca se ha mostrado cómodo con la selección mexicana, lo ha dicho infinidad de veces, de hecho se le ha tenido que rogar para que llegue ese puesto como entrenador y cuando tienes una marca de cinco derrotas y una victoria en tu último periodo, sin importar los rivales o las condiciones, obviamente esta estratega ya no quiere saber más cumplió, llegó, fue bombero, simplemente entregó cuentas negativas, presentó a jugadores en una nueva baraja también, porque recordemos que hay futbolistas que están convocados por primera vez, pero el saldo es muy negativo y él se va a enfocar a lo suyo que es retirarse en Tigres, tendrá un periodo corto más con los universitarios y luego a disfrutar la vida. A disfrutar la vida, sí. Ahora, ¿y si hay otro interinato, no levantan la mano y buscan al Tuca? Yo diría que ya no, mi estimado Ricardo. No, porque hasta los federativos pudieran pensar que este trago amargo, ¿para qué lo vuelven a vivir en caso de que tengan dudas de lo que... Los rivales también. Exacto, ahora, nada más quiero establecer... Hoy está inspirado mi hermano Águila, ¿no? Le va a afectar a Tigres en la liguilla, un técnico que llega con cinco derrotas. Nada de ser. Ojo. El que no está afectado es Maradona. Maradona.